Música Sabíamos que era una decisión que no era sencilla de cerrar primero el paso y segundo de desmoler la obra. Música Se han encado más de 100 pilotes, se amplió de 4 a 6 carriles para que conforme parte de un conjunto de realizaciones, decíamos y variamos, ya no desde la 7S, sino desde la entrada de San Francisco hasta Santiago, llevemos a 6 carriles. Música Estamos bien, estamos agradecidos porque ya hasta ahora ya el puente está hecho. Entonces a la comunidad está trancado con ese puente, tenía que dar la vuelta bien lejos. Música 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 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.